Dos años después de haber sido propuesta por el gobernador del estado, entre marzo y abril de 2016, el Congreso local podría aprobar la nueva Ley de Tránsito y Vialidad de Oaxaca, que incluye sanciones más severas para los ciudadanos que incurran en faltas a la normativa, informó el director de la Policía Vial, Marcos Freddy Hernández López. Hay ya un importante avance en esta parte de poder aprobar ya la Ley de Tránsito y Vialidad, sin lugar a dudas será importante el apoyo de nuestros amigos legisladores, de igual forma hay un acercamiento ya con la bancada priista, de igual forma con la bancada panista, los cuales forman parte de la Comisión de Protección Ciudadana y Seguridad y Tránsito, con los cuales estaremos nosotros avanzando en esta parte de la ley. Esperemos que esté en marzo y ya esté aprobada esta ley y la podamos caminar para, sin lugar a dudas, iniciar con los trabajos ya del reglamento, se publicará un artículo transitorio en el cual estará de igual forma modificándose el reglamento de tránsito en el Estado. El pasado 15 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad de México puso en vigor su nueva reglamentación que incluye sanciones de más de 2.000 pesos para los automovilistas que son sorprendidos utilizando el teléfono celular mientras conducen. Sin embargo, Hernández López indicó que en el caso de esta entidad, el nuevo precepto más que agudizar las sanciones debe ir enfocado a fortalecer la cultura vial de los ciudadanos. Falta, sin lugar a duda, es importante destacar que hace falta normar respecto al tema del uso del teléfono celular, la obligación de tener consigo el cinturón de seguridad, respetar lo que es los límites de velocidad, importante tocar el tema de conducir en estado de debilidad y manejar las respectivas sanciones y primordialmente la parte de lo que es la educación vial que tiene que ser un imperante en el tema de la ley, del reglamento y la parte del respeto al peatón. Yo estaría a favor en un inicio, tal y como se plasma en la ley, de educar para poder sancionar. Siempre se tiene que trabajar a través de campañas antes de, no se puede complementar el tema del Distrito Federal a Oaxaca, pero sí lo podemos ir caminando, lo hemos hecho ya, se han colocado espectaculares en las diferentes regiones, en las entradas principales a los municipios, traemos el tema de redes sociales a través del hashtag por un Oaxaca libre de accidentes y considero que en su momento sería adecuado, pero antes tendría la ciudadanía que concientizarse, educarse en materia de vialidad y estar por supuesto informada. La propuesta de reforma a la ley de tránsito fue enviada a la Cámara de Diputados desde junio de 2013 y desde entonces su discusión ha permanecido en la congeladora. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales. Gracias.